Venimos de una localidad que se llama Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿la primera vez en la Patagonia? No, para mí la segunda, y ellos tuvieron un tiempo viviendo en Río Gallegos. Bueno, ¿con qué se encontraron acá en Puerto Madryn? ¿Qué les pareció la ciudad? Hermosos, la verdad que yo la segunda vez que vengo, pero muy lindo, muy, muy bueno. Estoy paseando un poco. ¿De dónde vienen? De Comodoro, unos días, a descansar. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires. ¿Y qué le parece? Estamos en las grutas y venimos a conocer. ¿Te vinieron a Puerto Madryn? Sí, muy bien. ¿Y qué les pareció? Real lindo, me gustó, así que fascinada. Bueno, ¿las grutas o Puerto Madryn? ¿Con qué nos quedamos? Con los dos. De Rosario. ¿Conocían? Sí, sí, ya habíamos venido, la segunda vez que estamos. Bueno, qué bueno esto, de volver a elegir la ciudad. Sí, es hermoso, si nos gustó, por eso volvimos. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el primero. Y lo peor que me pasó en Puerto Madryn fue ayer que estuve viendo cómo perdió Central mi equipo. Pero bueno, es lo peor que me pasó. Después todo lo demás bien. Encontramos un lindo, muy prolijo, realmente está linda la ciudad. Chicos, ¿qué pueden hacer? A ver, ¿qué han podido hacer? Porque bueno, uno piensa salir de vacaciones con los papis, pero ¿qué se hace? Y no, nosotros no hicimos mucho por nuestra cuenta, todo con ellos. Así que bueno, playa, recorrer y no más que eso. Llegamos hoy, de Buenos Aires. Ah, ¿hoy llegaron? Sí, llegamos hoy. Bueno, qué lindo, caroncito, ¿no? Sí, la verdad que sí, no pensamos, porque decía que estaba lloviendo a la mañana, digo, bueno, llegamos otra vez con lluvia. ¿Cuándo se quedan? Está el sábado. Bueno, una semanita de vacaciones. Sí, una semana. Por primera vez vinimos por este lado. Hermoso, no esperábamos, encontraron con un lugar así, pero muy, muy lindas las playas que tienen, espectacular, la ciudad muy linda. Así que bueno, contentísimo haber estado acá en esta ciudad, ¿no? Bueno, ¿se imaginaban la Patagonia así? No, estamos embelezados con tanta belleza, tanto mar, tanta gente, tanta infraestructura, tanto turismo. No, realmente nos vamos llenos de energía para todo el año.